Analistas económicos de Banco Bases señalaron que las reformas estructurales aprobadas hasta el momento como la financiera, representa un crecimiento económico sostenido, pero de lograrse la energética, esto tendría implicaciones no solo en un mayor crecimiento económico, sino en una mayor atracción de capitales. La directora de análisis económico-financiero de la institución Gabriela Schiller, refirió que tan solo de manera inmediata, la reforma al sector energético sumaría hasta 1.5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto de México. Donde creemos que México puede nuevamente crecer a tasas alrededor del 3.5% o 4% una vez aprobada la reforma energética tal y como está ahorita, es decir, con utilidad compartida. De hecho, agregó Gabriela Schiller, aun cuando esta iniciativa estructural de reforma energética económica del país derivado de la entrada de capitales productivos. Para Enfoque informó Mara Rivera.